Estamos en la NASA. Estamos aquí en Houston porque la misión se lanzó en Cabo Cañaveral, allí en la Florida, pero se controló en Houston, en el Johnson Space Center, que es donde estamos nosotros. Esta es una de las computadoras originales que se utilizó hace 50 años. Tan original esta que está viendo aquí, esto está en manuscripto, ¿ves? Así que esta es una de las casi 40 computadoras que se utilizó. Y esto hoy cabe en un teléfono celular. Pero con esto se trabajó, vos ves las perillas, lo elemental, lo rudimentario, ves toda esta serie de anotaciones, cálculos, esto es todo cálculo, es impresionante, ¿no es cierto? Son los circuitos de la nave, de algunas de las zonas de la nave. Acá tenemos, fíjate vos, más cálculos. Aquí tenemos las perillas para controlar la calidad de la pantalla. Contraste, brillo, power. Acá se encendía. Esto, que tiene que ver con el trayecto de la nave, esto es el trayecto de la nave cuando salió desde la zona de Cabo Cañaveral, ¿no? Y estos son, como vos ves, son anotaciones hechas, esto es manuscrito, ¿ves? Una flechita, todo esto que estoy marcando es lápiz. Original, por supuesto. Original, sí, sí, no, no es una réplica, ¿eh? No, no es una réplica. No, no, no es efectiva. Entonces, esto se conservó, así que no estoy... Pero es un acrílico, perfectamente, y vos ves casi esas... Y nos retrotrae a las películas, ¿no es cierto? De la tecnología que había en la década del 60 y demás. Así que lo que estoy acá tocando es un original, no es una réplica hecha a propósito. Y tiene el color del paso del tiempo del original, ¿no? Pero esto se hizo, ¿para qué? Para algo se hizo, ¿no? Para controlar esto, que también es original. Y ahí lo ven. Ese es el Saturno. Así que acá estamos con David Santiesteve, con Maximiliano Heiderschek y con Federico Romero. Esta tampoco es una réplica. Ahora, se habían construido cuatro Saturnos, por si alguno fallaba, por si había algún problema y demás. Este es uno de los cuatro. Esto que estamos viendo aquí es el módulo final, ¿no es cierto? Y esto fue lo que llegó a la Luna y lo que amerizó, ¿sí? ¿Correcto? Después tenemos lo que sigue, está mantenido por cuatro pilares negros. Vos los ves, ¿no es cierto? Dos a cada costado, que es una estructura cilíndrica, cilíndrica, no cónica. Bueno, el cilindro es el módulo Columbus, el que quedó, en el cual quedó Collins, dando fundamentalmente la vuelta a la Luna, ¿sí? Para que tengamos idea del desplazamiento de esto. Por supuesto, ustedes ven en distancia, esto tiene dos cuadras, ¿sí? Son 192 en metro. Esto, repito, no es una réplica. Este es uno de los cuatro originales. Uno se usó, uno se usó, quedaron tres, por las dudas de lo que pasaron, ¿no es cierto? Así que esto es 1969, ¿sí? Vamos a ir un poquito para adentro, porque además está el cablerío de la época, está claro. Bueno, vamos a ver cómo era adentro. Acá está, ¿no es cierto? ¿Y qué había todo aquí adentro? Y aquí había combustible, fundamentalmente. Esto era un tanque de combustible, que ahora se lo vamos a mostrar. Vos ves los cables, ¿no? Tienen, yo me acerco y tienen la tierra, tienen la tierra de 50 años. Esto ha quedado así, nadie lo ha tocado, ¿eh? ¿Lo ves? Es increíble. Todos los tornillos, tornillos un poquito oxidados que hay. Ves la pelusa, la telaraña, esta manguera. Estas mangueras que hoy nos parecen tan precario todo, ¿no? Y vos decís, esas cañerías, ¿no es cierto? Por donde circulaba combustible, energía y demás. Vamos a mostrar ahora cómo era el tanque. ¿Sí? Bueno, acá está el tanque. ¿Sí? Ahí está. Este es el tanque de combustible, uno de los tanques de combustible, ¿no es cierto? Para que se den cuenta que efectivamente es real lo que se decía, que los astronautas estaban sentados en una bomba. Esto es todo combustible, ¿no? Y, obviamente, vamos teniendo acceso a los distintos segmentos que se iban desprendiendo a medida que iba progresando la misión. Vos ves, además, es impresionante la cantidad de cables, cablecitos. Muchas de estas cosas hoy serían chips, ¿no es cierto? Con cuántas de estas cosas que hoy te dicen, mira, estas cosas y las metes en un chip absoluto, ¿no? Mirá lo que era aquello, el peso que significaba esto, ¿no? Bueno, esta es la primera vez que esto se muestra para la televisión argentina. Acá está el motor, uno de los motores. Para que se den idea, son dos cuadras largas estas, ¿sí? Son dos cuadras realmente largas las que estamos haciendo, ¿sí? De la estructura. Esto es un hangar hecho a propósito para esto, ¿no es cierto? Esta es la estructura final que quedó del Saturno original. Estamos viendo uno de los cuatro originales cohetes Saturno V, destinados a llevar al hombre a la Luna. Así que esto se está viendo tal cual se construyó en el año 1969. No hubo ningún toque, ningún retoque, ni nada, porque se quiso dejar una de las réplicas en forma intacta para verlo. Te decía, acá estamos viendo uno de los motores, ¿no? Los motores que ya, obviamente, hacían ignición y generaban la propulsión en el espacio. Cosa que era un poco más sencilla por el tema de la gravedad. Estamos caminando hacia la base. Este es otro de los módulos. Todo esto se iba desprendiendo a lo largo del camino, ¿no es cierto? Tienes más motores, ¿ves? Porque efectivamente había necesidad de una mayor fuerza. Mirá toda esa maquinaria, acá hay uno, dos, tres, cuatro, cinco motores, ¿sí? Acá hay cinco motores, en esta que es una etapa ya secundaria. Y acá está el grueso, que fue, obviamente, lo que nosotros vemos en la filmación. Esto es lo que lo saca el cohete desde la tierra, desde la plataforma, y lo lleva a lo largo de las primeras etapas de la atmósfera, con todo el desgaste o el gasto de combustible que esto implicó, porque, por supuesto, la fuerza de la gravedad había que vencerla y era mucho mayor. Acá está, fundamentalmente, parte del vehículo de transporte que se usaba para esta zona. Y acá tenemos, fíjate, la dimensión de los motores, ¿ves? ¿Ves? Acá esto, la dimensión es mayúscula, ¿no? Estos motores, cada uno, la circunferencia total son cuatro, ¿no? Así que, a ver, son cinco. Por acá llegué, ¿no? Así que vos, fíjate cuánto demoramos, ¿no? Para hacer... Por acá salió toda esa... ¿Cómo te puedo decir? Esa... Más que nube, ¿no es cierto? Esa cantidad enorme de fuego que vemos cuando se produce la ignición, ¿no es cierto? Cuando empiezan el 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, el despegue, todo eso que vemos sale de acá, no sale por acá, ¿no es cierto? Realmente mirá vos la dimensión que tiene esto, ¿no es cierto? Que tiene un diámetro prácticamente de casi dos metros, tres, casi cuatro metros tiene, ¿eh? Realmente es impresionante la boca que, obviamente, a través de la cual se lanza el fuego, ¿no? Es impactante. Estar tan cerca acá de tocarlo, es todo un material, con una trama, todo tiene un porqué, ¿no es cierto? Un tramado complejo, una hechura, no es que es algo así nomás, y por qué en un lugar tiene un tramado rectangular y en el otro es un tramado frivilar. Y ustedes están viendo, además, los motores, ¿no es cierto? Lo que representan esas moles, desde el punto de vista de la ingeniería, lo que representa haber construido todo eso, y fíjate que aquí hay una sillita, ¿no es cierto? Con un tablero de control, desde donde se controlaba el motor también, las distintas partes del motor, con esa consola que, por supuesto, hoy en día es un monumento a la precariedad, ¿no es cierto? Así que allí se controlaba y se aseguraba el transporte. La pintura, preguntamos, es la pintura original. Mirá vos arriba, el motor de arriba, lo que es, mirá aquella especie de alerón que tiene, mirá la circunferencia total de la base, mirá lo que es la circunferencia total de la base, que es impactante, realmente el juego de cañerías, todo eso es absolutamente original y se ve que no se lo ha tocado para nada. Mirá vos las partes de lo que serían estas cintas plásticas para darle aislación a todo un conjunto de estructuras que tenía que ser herméticas y que, por supuesto, tenía que resistir temperaturas altísimas, ¿no es cierto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!